El lunes 1 de abril iniciará de manera masiva la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, informó la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy podemos decir que estamos ya en condiciones de ofrecer a todos los damnificados una vivienda segura y que pueden tener la certeza de que el Gobierno de la Ciudad va a regresar sus viviendas a una vivienda digna, que finalmente ese es el objetivo. Al encabezar la instalación del Consejo Consultivo, comentó que el proceso para poder iniciar con la reconstrucción es muy complicado. Una vez que ocurre todo eso y que ya pusimos de acuerdo a todos los condóminos, tiene que haber una asamblea para saber si están de acuerdo con la empresa que va a ser el proyecto ejecutivo. Y una vez que ellos se ponen de acuerdo, pues hay que terminar el proyecto ejecutivo que lo tiene que autorizar el Instituto de Seguridad de las Construcciones, que es la entidad especial. Y una vez que existe eso, entonces hay que escoger a la empresa que va a ser la reconstrucción del edificio. Bueno, todo eso de lo que hemos… Ah, bueno, además, si decidimos que es bajo esquema de redensificación, que significa ampliar a un piso o un piso adicional en el edificio, hay que poner de acuerdo a todos los condóminos y hay que hacer la corrida financiera para saber en cuánto se vendería ese departamento y cuánto contribuiría para poder generar todo el proyecto ejecutivo del edificio. Y tienen que aprobarlo todos los vecinos del edificio. Bueno, todo ese proceso que es bastante largo es lo que hemos estado haciendo desde agosto del año pasado hasta este momento. La jefa del gobierno capitalino adelantó que ya se trabaja en coordinación con varias instancias en un protocolo de actuación ante un sismo. Y también decir que estamos trabajando con Miriam, la secretaria de Protección Civil, en un esquema junto con la Cruz Roja, el gobierno federal, la defensa marina y distintas instancias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en un protocolo que ya tenemos listo de actuación frente a sismos de la Ciudad de México para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo, que estamos ya muy pronto en posibilidad de presentarlo, además de emergencias prehospitalarias que son fundamentales. En este sentido, Shemba Ompardo señaló que continúan las revisiones de las escuelas públicas. Bueno, ya se inició un trabajo de Secretaría de Obras de revisión de todas las escuelas públicas para tener la certeza de la seguridad estructural y si no, cómo deben de reforzarse aquellas que no fueron dañadas por el sismo. Y estamos por entrar, una vez que sea aprobada la Ley de Protección Civil en el Congreso, que enviamos una iniciativa a la revisión de todas las escuelas privadas de la Ciudad de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.